Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Les informamos que este evento está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma, para una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla, pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participantes. Muy bien, les contamos que en esta semana estamos realizando tres actividades en el marco del 8M Día Internacional de las Mujeres y donde vamos a compartir distintos temas relacionados con la participación de las mujeres en diversas áreas. El día de hoy iniciamos con el evento Vivencias de Mujeres Resilientes con Discapacidad. Antes de iniciar les quiero comentar cuál va a ser la dinámica. Para el día de hoy hemos habilitado el espacio de chat donde ustedes nos pueden hacer sus preguntas y consultas acerca del tema y al finalizar el espacio vamos a dar respuesta a la mayor cantidad de ellas. También les contamos que el día de hoy contamos con una persona intérprete. Entonces si gustan pueden activar, pueden anclar a la persona intérprete en caso de requerirlo o bien utilizar la vista de galería para que le dan a todas las personas que nos acompañan en este evento. Muy bien, para iniciar vamos a presentar a la primera expositora. El día de hoy ella es Damaris Solano Murillo. Ella es mágister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y licenciada en Orientación. También es docente de posgrado en la Universidad para la Paz, Universidad Javeriana de Cali y Universidad de Costa Rica. Es consultora nacional e internacional con 22 años de experiencia en temas de discapacidad, políticas públicas y los objetivos del desarrollo sostenible. También es activista por los derechos de personas con discapacidad, en particular de las mujeres, quienes en la cotidianeidad enfrentan la interseccionalidad de las discriminaciones por las diversas condiciones de vida. Es una abuela orgullosa de cuatro nietos y madre de dos hijos. Damaris, bienvenida. Es un gusto contar con tu compañía. Muchísimas gracias, Ivania. Encantada de compartir este espacio en el marco precisamente del 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres, y que tanto tenemos que conmemorar, desgraciadamente no tanto que celebrar. Y agradecida, y pues nada, yo creo que podríamos entrar de una vez al tema que nos interesa. Y tal vez para explicarle a las compañeras y compañeros que nos acompañan el día de hoy, como estamos hablando de vivencias de mujeres resilientes con discapacidad, vamos a iniciar brevemente con una presentación muy cortita y luego con el diálogo con las compañeras. Entonces, para que sepamos que esa es la dinámica y el último espacio de preguntas. Pero creo que me adelanté y no te dejé presentar al resto de compañeras. Está muy bien, muchas gracias, más bien. Y en efecto, en el foro de hoy nos acompaña María Cristel Carballo Ramírez, quien es licenciada en Psicología, yo es Lesba Noreca, que es estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Nacional, y Carolina Pérez Sánchez, que es estudiante de Derecho en la Universidad Castro Carazo. Como decía Damaris, ella va a iniciar con el espacio y posteriormente tenemos el foro acompañado de estas mujeres el día de hoy. Entonces, Damaris, te cedo el espacio y puedes iniciar. Gracias, tal vez si me ayudas compartiendo pantalla, te lo agradezco mucho. Como decíamos, vamos a iniciar como cuando nos invitan a una cena bien sabrosa. Primero nos dan la entradita, ¿verdad? Pero como que uno no queda muy lleno. Esta es la entradita. Luego viene el plato fuerte, que son las vivencias de estas mujeres resilientes con discapacidad, que es a lo que vinimos. Y finalmente, ya de postrecito, pues vamos a hacer el diálogo y las preguntas y comentarios de todas y todos ustedes. Entonces, muy brevemente, para entrarle al tema de las vivencias de mujeres resilientes con discapacidad, podemos observar una imagen en donde hay varias personas con diversas situaciones, condiciones de discapacidad, hombres y mujeres de distintas etnias y distintas tallas, etcétera. Este es el dibujo que aparece. Tal vez si vemos la siguiente, por favor. La siguiente dice mujer más discapacidad, más resiliencia, porque bueno, son como esos tres conceptos, los que tenemos como que definir para ver si todos y todas estamos en la misma página. Hay una imagen de una mujer usuaria de silla de ruedas con su pareja, recostado en la cabeza, en sus rodillas, una imagen de una plantita creciendo medio torcida en medio de las piedras y una imagen del mundo rodeado del símbolo femenino. Porque son como los tres temas que vamos a hablar, ¿no? Mujer, discapacidad y resiliencia. Entonces, tal vez si pasamos a la siguiente para definir qué son las mujeres o de qué estamos hablando cuando decimos mujeres, claro, podemos decir, ya sabemos de qué estamos hablando. Bueno, estamos hablando de que más de la mitad de las personas en el mundo somos mujeres, el 52%, y muchas de ellas o de nosotras, por el hecho de ser mujeres, vivimos discriminaciones, vulneraciones de derechos y subordinación respecto a la otra mitad de la humanidad. Y esto va desde la posibilidad de salir a la calle sin que nadie te moleste o te diga un piropo o alguna ofensa, hasta las cosas más fuertes como son los femicidios, ¿no? Y además por el hecho de ser mujeres, tenemos menor acceso a educación y a formación, a los medios de producción y el trabajo, a la salud, y en particular a la salud sexual y reproductiva, y a la prevención y atención de la violencia, además de la feminización de la pobreza. Casi siempre los programas de atención de la pobreza, quienes más los reciben somos las mujeres, ¿verdad? Hay más mujeres pobres en el mundo que mujeres ricas, y más mujeres, bueno, también hombres, ¿verdad? Pero más mujeres pobres que hombres. Por eso se llama la feminización de la pobreza, además de que, por supuesto, en los conflictos, en las guerras, en todo esto las mujeres vienen siendo un arma útil para vencer al enemigo, para molestar al enemigo. Pasemos a la siguiente, por favor. Después, el otro concepto que hablábamos es el de discapacidad, que aquí hay que hablar de dos partes de la discapacidad, las limitaciones funcionales y las barreras del entorno. Y en la fotografía podemos observar a un hombre con su silla de ruedas a la par y unas gradas y una cara de pocos amigos. Creo que esta fotografía resume muy bien lo que estamos hablando. No se trata solo de la limitación funcional, sino también de esa barrera del entorno, porque si no puedes caminar, tenés una silla y lo resolves, pero si encontrás gradas, ¿cómo lo resolves? Tal vez si pasamos a la siguiente como para ampliar un poquito este concepto muy, muy brevemente. Las limitaciones funcionales, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esas limitaciones de la persona o de las personas, que pueden ser limitaciones físicas o motoras para el equilibrio, para la movilización, puede ser en brazos o piernas o en ambos. Las discapacidades visuales, que pueden ser parciales o totales, las discapacidades auditivas, que también pueden ser de un lado o del otro, parciales, visuales, pero que se refieren al oído, no a los sentidos. Las discapacidades cognitivas, es decir, del conocimiento, lo intelectual, y las discapacidades psicosociales, que tienen que ver con, la palabra lo dice, lo psico, psicológico y lo social. Esta capacidad de la persona... Dentro de las discapacidades psicosociales, están algunas que conocemos muy bien, como el Alzheimer, el autismo, y una serie de discapacidades más. Anteriormente, les llamábamos trastornos de la conducta, pero esa palabra es espantosa, ¿verdad? Entonces, antes nos quedábamos aquí, o sea, discapacidad era esto, pero luego descubrimos que nos falta la otra parte, y ahí es donde vamos con la siguiente lámina, que son las barreras del entorno. ¿Qué barreras del entorno se mencionan? Son más como las que más nos marcan. Bueno, las barreras arquitectónicas o físicas, que creo que son las que más fácilmente reconocemos. Las barreras en el transporte. En este momento en el país hay toda una situación con el transporte. Los transportistas quieren más tiempo, y la gente con discapacidad estamos diciendo, no, así, ni sirven los buses, las rampas, ni no sirven, ni ustedes quieren más tiempo. No se vale, ¿verdad? Barreras de la información y de la comunicación. Si hoy no tuviéramos intérprete acá, por ejemplo, del ESCO, tendríamos una barrera en la comunicación. Nos referimos a estos formatos inaccesibles. Cuando a una persona ciega le dan el papel en escrito y le decimos, aquí están las instrucciones, ¿verdad? Cosas por el estilo. En la tecnología, las barreras, cuando sumo, cuando alguna plataforma no me permite, o algún formato de documentos, en la tecnología no me permite verlo por mi condición. Y la mayor, las barreras actitudinales, la indiferencia o el rechazo, etcétera. Entonces, básicamente de eso estamos hablando cuando decimos discapacidad. Y el otro concepto, por favor, si me pasas la lámina, es la resiliencia. Decimos mujeres resilientes. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la resiliencia es ese proceso de adaptación a la adversidad. Yo creo que aquí hay muchísimas personas resilientes más allá de quienes tengamos o no una discapacidad. Es esa capacidad de transformar en dolor, en fuerza motora, para superarse y salir con fortalecido o fortalecida de ellas. Es doblarse sin romperse. Como esa palmera que no sé cuántos huracanes y tormentas habrá vivido, pero que ahí sigue. Doblada, pero en pie, ¿no? Y dando coquitos, dando todavía fruto. Es eso. La resiliencia se refiere a esa capacidad de transformarnos, ¿no? De adaptarnos a las situaciones adversas que se nos presentan. Teniendo claro esto, pasemos, por favor, a la siguiente. Cuando hablamos de mujer y discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Y claro, esto ya se sabe, ¿verdad? En las leyes está. Los hombres y las mujeres somos iguales, tenemos los mismos derechos, por lo menos iguales en derechos. Y esta convención lo establece en el principio 6. Ahora, ¿por qué? Bueno, precisamente porque no es lo mismo ser un hombre con discapacidad que ser una mujer con discapacidad. Hay bemoles, hay matices que a veces son muy fuertes. Así como no es lo mismo ser una persona sin discapacidad que una persona con discapacidad. Esto tiene que ver con, otra vez, vulnerabilidades, ¿no? Y es que el Comité de la Convención, el que le da seguimiento a los acuerdos, en su tercera recomendación, menciona precisamente que las mujeres y las niñas en situación de discapacidad enfrentan mayores brechas de discriminación que el resto de las mujeres y que los hombres con discapacidad. Es más difícil en esta sociedad ser una mujer con discapacidad que un hombre con discapacidad. Y es más difícil, por supuesto, ser una persona con discapacidad que una persona sin discapacidad. No por la limitación en sí misma, sino por esa falta real de oportunidades y de desarrollo que necesitamos, ¿verdad? La que sigue, por favor. ¿Qué consecuencias tiene todo esto que estoy mencionando? Bueno, significa que las mujeres tenemos con discapacidad menos oportunidades reales de educación y formación para el empleo, menos posibilidades de acceder al transporte, menos posibilidades de empleo y de acceso a los medios de producción, menos posibilidades de la atención de la salud y en particular la salud sexual y reproductiva. Y aquí me detengo un segundo para decirles que, por ejemplo, en este país, el cáncer de cervix y el cáncer de mama es el que más mujeres nos mata y que las mujeres que estamos en situación de discapacidad estamos en un subregistro porque ni siquiera hay camillas accesibles, exploratorias o mamógrafos accesibles, suficientes y en todos los lugares, o la formación del personal de la salud para establecer estos diagnósticos que son tan importantes. Tenemos que hasta hace muy poco la sala cuarta obligó a la caja a tener intérpretes del ESCO precisamente y es que no es lo mismo ser una mujer sorda y tener que ir a la consulta ginecológica con la mamá o con el hermanillo que es el que habla al ESCO para que me traduzca lo que me interprete, lo que diga el doctor y tener que admitir que estoy siendo sexualmente activa o cosas por el estilo. Igualmente, a la hora de la atención de los partos, cuando un médico está con su mascarilla y me está hablando y yo soy una mujer sorda y me está diciendo puje, no puje, este tipo de violencias que vivimos las mujeres con discapacidad. Y también una de las consecuencias es menos oportunidades de vida sin violencia, para hacer denuncias, etcétera. Pasemos, por favor, a la siguiente. Mencionaba las interseccionalidades de discriminaciones entre género, o sea, entre ser mujer y tener discapacidad, pero hay otras que se van sumando, ¿no? Cuando tenemos una limitación funcional y por eso nos discriminan, pero además por nuestra etnia, por la edad, por la nacionalidad, por el género, por la zona geográfica donde vivimos, por la condición socioeconómica, y un enorme etcétera, esto es mucho más que una sumatoria de condiciones. En realidad es una interseccionalidad de discriminaciones que es importante considerar. Yo pensaba esta mañana cuando me preparaba para este espacio, bueno, soy una mujer, eso suma una, tengo discapacidad, soy usuaria de sillas de ruedas, soy latinoamericana, eso suma, dependiendo de dónde esté, eso es una desventaja, ¿verdad? Además, soy una mujer grande, de edad, bueno, estas canas son un poco prematuras, pero sí, eso suma también, y además, soy de talla plus, que eso también está sumando, ¿no? con todo esto de la gordofobia. Entonces, así rapidito me encontré cinco grandes razones para sufrir discriminación, ¿verdad? Y no es que tenga que estar viendo discriminaciones en todo lado, pero si voy a ir a buscar un vestido, una blusa, tengo problemas porque no encuentro para mi talla, pero tampoco logró llegar al lugar porque son muy estrechos los pasillos, y ahí le podemos ir sumando. Además, señor, usted está muy grande para vestir esa ropa tan moderna, etcétera. A eso nos referimos con la interseccionalidad de discriminaciones que en el 8 de marzo es importante también tener presente, ¿no? A las mujeres que tenemos diversas condiciones que sumamos. Pasemos a la siguiente. La pregunta aquí que nos podríamos hacer es, ¿qué hacemos? Sí, sí, claro, estás contando este panorama tan triste, tan terrible, pero ¿y eso qué? ¿verdad? Bueno, creo que una de las cosas que tenemos que hacer es dejar de pasar la pelota y decir, tenemos que considerar la situación de discapacidad y el género y todas las demás condiciones en todo lo que hagamos en nuestra, digamos, tanto en las instituciones como en nuestra propia vida, en las acciones, en las políticas y en nuestro metro cuadrado como pongo ahí, en las actividades cotidianas para garantizar esa inclusión activa y efectiva de mujeres en situación de discapacidad. y aquí hay una imagen en donde se ve en la balanza una mujer, un igual, una mujer sin discapacidad y en el otro lado de la balanza una mujer usuaria de silla de ruedas y el signo de igual. Y en la otra imagen aparecen unos dibujitos de dos personas, dos hombres dándose la mano como con traje entero, uno en silla de ruedas y otro con un maletín, dos caballeros. una familia en donde se ve el señor le falta una pierna, hay un niño, una mujer y un bebé y en la otra imagen un hombre con bastón y anteojos asumo que una persona ciega y una mujer sin un brazo. Es eso, es ir viéndolo en lo cotidiano que cada día sea menos sorprendente el encontrarnos con personas con discapacidades trabajando, estudiando, haciendo recreación, etcétera y sobre todo con más mujeres, ¿no? Bueno, hasta aquí es como estos conceptos, espero que hayan quedado claros y no, por favor, anótenlos ahí en el chat o levanten la manita, hagan el icono de levantar la mano si quieren hablar para que podamos atender esas consultas, esos espacios con ustedes. Y ahora sí, quisiera que pasáramos al diálogo con nuestras compañeras, los mujerones, las mujeronas que invitamos hoy, Carolina, Christel y Joyce. Muchas gracias. Si estamos por aquí, ¿verdad, chicas? Si está Christel, está Joyce y está Carolina. Sí, Carolina, hasta allá le voy a dar permisos para que pueda encender su cámara y su micrófono. Ah, ok. Perfecto. Tal vez para ir iniciando, yo quisiera preguntarles, muchachas, a ustedes tres, Christel, empecemos con Christel, que yo sé que Christel es como la más animadilla. ¿Quién es Christel y qué hace Christel hacia, en resumen? Buenas noches, dama y todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok, bueno, mi nombre es Christel Carballos Ramírez, tengo 36 años, no tengo hijos, estoy casada con una persona también en condición de discapacidad visual desde hace 13 años, es una relación bastante larga, soy licenciada en psicología, trabajé por 8 años en el Instituto Nacional de las Mujeres atendiendo mujeres víctimas de violencia de toda clase y desde hace aproximadamente dos años decidí emprender mi propio proyecto a nivel personal, entonces tengo mi propio consultorio de atención psicológica y básicamente, bueno, soy la menor de dos hijas, en mi familia no hay ninguna persona en condición de discapacidad, soy la única que cuenta con esa condición, provengo de una familia disfuncional como muchas, ¿verdad? como un papá agresor, consumo de drogas y con todo un tema ahí asociado y en ese ambiente fue en el que crecí resumidamente. Muchísimas gracias Christel. Carolina, qué gusto volverte a ver otra vez virtual, no sé cuándo será que nos podamos juntar presencial. ¿Quién es Carolina y qué hace? Buenas noches, en primer lugar, bueno, agradecerles muchísimo la invitación, es un honor estar acá, buenas noches a todos los presentes. Bueno, ¿quién es Carolina? Tengo 21 años para empezar, ¿verdad? Soy actualmente estudiante de la Universidad Castro Carazo, una carrera de Derecho, etapa de bachillerato. Ya, gracias a Dios, este es mi último cuatrimestre de lo que es bachillerato y bueno, yo siempre me he considerado una persona muy resiliente, ¿verdad? A raíz de, bueno, tengo una discapacidad, lo que es parálisis cerebral infantil, retardo psicomotor y diplegia espástica. Esto, todo de nacimiento, ¿verdad? Entonces, pues es algo con lo que he vivido toda la vida. Realmente, también, soy la menor de cuatro hermanos, pero vengo también de una familia un poco disfuncional, digamos que la relación es un poco complicada en cuanto a lo que es la carrera, ¿verdad? Y metas a largo plazo, a nivel personal, este, tengo muchas establecidas más que todo en este año que espero cumplir, ¿verdad? Por ya finalizar lo que es la etapa de bachillerato. Entonces, pues ahí vamos paso a paso. Muchas gracias, Carolina. A usted. Ahora, Joyce, nuestra querida Joyce, ¿quién es Joyce Leiva y qué hace? Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Joyce Leiva. Yo tengo 25 años. Yo estudio Administración de Empresas en la UNED por el momento. Mis padres son del área de Brunca. Son indígenas, ellos dos. nos vinimos para acá a estudiar y gracias a Damaris por la invitación y gracias por la bienvenida y por la invitación a tomar en cuenta en esta, en este foro. Muchas gracias a vos, Joyce, por aceptar la invitación. Otra pregunta que me surge, que nos surge es, tal vez empecemos con Carolina esta vez, ¿qué dificultades o qué barreras has enfrentado como mujer con discapacidad, Carolina? Yo sé que podrías decirme que miles, ¿verdad? O cientos, pero así como, ¿cuáles barreras crees vos que son como las más significativas a las que te has enfrentado como mujer con discapacidad? Bueno, a lo largo de mi vida como mujer con discapacidad, básicamente a lo que me he enfrentado, por ejemplo, es a mucho rechazo, ¿verdad? A nivel de lo que fue toda la etapa de escuela, colegio, por mi condición, siempre fui muy rechazada, siempre fui muy apartada de las personas, ¿verdad? Porque o sea, no era algo como tan común, ¿verdad? Entre la población con la que yo me desarrollaba, entonces sufrí mucho rechazo en todo el tiempo de lo que fue escuela y colegio. Hoy por hoy, digamos, yo podría decir que dos de las barreras más grandes que enfrento es una accesibilidad muy limitada, una accesibilidad muy difícil a lo que son las oportunidades laborales, ¿verdad? Abrirme espacio en ya lo que es el ámbito laboral propiamente, ¿verdad? Tanto, digamos, lo he intentado en cosas relacionadas propiamente a mi carrera y también en otras cosas totalmente diferentes y las barreras de igual forma se siguen viendo, ¿verdad? también, bueno, en cuanto a lo que mencionaba usted por ejemplo anteriormente de la difícil accesibilidad de lo que son los transportes hoy por hoy, todavía también sigo como lidiando con esa parte, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces, no sé, los autobuses, como usted lo mencionaba, ¿verdad? no están en las condiciones óptimas, ¿verdad? Que uno necesita pues para poder utilizarlos o a veces también enfrentamos mucho lo que es un mal servicio de parte de las personas, de los choferes. a mí, por ejemplo, desde cerrarme en las puertas en el momento en que ven que tienen pues que montar una silla de ruedas, yo soy usuaria de silla de ruedas desde siempre, este, también, no sé, malos gestos, malas caras, entonces, y también pues este, en algunos casos por algunas personas, ¿verdad? que todavía tienen como esa mentalidad tan limitada si siguen, digamos, sigo enfrentándome a comentarios como, por ejemplo, ¿no? Es que, o sea, una persona en su condición, ¿cómo va a llegar a ser para trabajar en, no sé, en algo relacionado a mi carrera, ¿verdad? Todavía creen, digamos, las personas, la mayoría de personas a veces creen que uno por tener la condición que tiene, ¿verdad? No, no puede llegar a cumplir las ventas que tenga o cosas así, aparte pues también de, digamos, todavía hoy por hoy, enfrento lo que son comentarios discriminatorios, ¿verdad? De personas, este, digamos, alrededor mío y cosas así, ¿verdad? Todavía es como las barreras más grandes a las que yo me he enfrentado a lo largo de mi vida y que todavía sigo, pues, siempre está. Muchas gracias, Carolina. Cristel, ¿vos qué dificultades o barreras has enfrentado como mujer con discapacidad? Bueno, yo pensaría, concuerdo con la compañera Carolina, yo podría hablarlo desde estos zapatos de la discapacidad visual, las barreras actitudinales, ¿verdad? El que las personas no nos consideran personas, precisamente, ¿verdad? La objetivación que pasa incluso por el hecho de ser mujeres, como bien vos lo mencionabas, pero si además le sumamos la condición de discapacidad, ¿verdad? Que las personas, por ejemplo, si uno va con un acompañante, no se dirigen hacia vos, no te hablan, si vos no entendieras, siéntela ahí como si fueras un chuncho, una cosa, un objeto, póngala por allá, ¿verdad? Ese tipo de situaciones donde llegas a alguna clínica y no te explican qué procedimientos te están haciendo, esa, ese, yo también hablaría de la barrera al acceso a la información, ¿verdad? Como vos también lo mencionaste, que a nosotros se nos dan documentos en físico y yo no tengo ni idea de qué me están diciendo, de qué me están hablando, si tengo que firmarlo, ¿verdad? Que también, pues eso es muy, muy frecuente y por supuesto, creo que también no nos escapamos del tema de la infraestructura, ¿verdad? Donde un hueco en una, bueno, a mí me pasó cuando iba al trabajo a San José y me, me tuve un accidente en el boulevard frente a la caja de seguro social, lo más ilógico que puede ser un boulevard es para transitar, ¿verdad? Para los peatones transitar, tuve un accidente terrible porque había una, una tapa de medidor de agua sin esa tapa, ¿verdad? Entonces, pues eso nos puede provocar lesiones bastante fuertes, bastante serias. Entonces, yo lo englobaría dentro de todo lo que vivimos todos los días en esos tres grupos, barreras actitudinales que son fuertísimas, barreras a la infraestructura y barreras de acceso a la información. Muchas gracias, Cristel, muy claro. Y Joyce, vos, ¿cuáles son las dificultades o barreras que has enfrentado como mujer con discapacidad auditiva en este caso? Muchísimas, muchísimas. Este, me parece que las dos compañeras lo dicen también claramente, a mí también me pasan esas cosas. Este, en la educación, en la discriminación, el día a día, en las empresas también, muchísimas cosas que nos pasan día a día. Sí. Gracias, Joyce. Tal vez para, para empezar ahora con Joyce, ¿cómo, Joyce, has resuelto esas, esas barreras que enfrentas o esas dificultades? Digamos, vos hablabas del empleo, de esas barreras en el empleo o en la educación. ¿Cómo has hecho, cómo, cómo enfrentas esas barreras para poderlas salvar? ¿Qué has hecho? ¿O qué haces? Bueno, en realidad es muy difícil solucionar ese tipo de barreras. Por ejemplo, en el trabajo, tengo que, si tengo que buscar trabajo, voy a las entrevistas, pero no me llaman, no me llaman después de eso. Muchas veces me ha pasado eso, muchas veces no sé cómo solucionar, es difícil, es muy difícil. Sí, sí, porque tiene que ver con la respuesta de los otros. Sin embargo, lo seguís intentando y eso es muy importante, eso se llama resiliencia, precisamente, ¿no? El seguir intentando una y otra vez. Y has sentido, Joyce, alguna discriminación por ser una mujer indígena con discapacidad, o sea, por esa triple condición o cuatro, con ser joven. Sí, claro, muchísima discriminación, este, porque muchas cosas no las he podido lograr por ella, también. esto me lleva a una pregunta tal vez para, para Christel y para Carolina también en relación a esto, a cómo han resuelto estas barreras o estas dificultades que enfrentan, porque siento que en el caso de las personas con discapacidad y en el caso de nosotras que somos chicas, nos toma más tiempo que al resto hacer las cosas, ¿verdad? y no más tiempo por nuestra discapacidad, sino por esa falta de oportunidades, de pronto en el estudio se nos van más años, buscando empleo y nos piden experiencia, se nos van más años y entonces yo quisiera que nos contaran alrededor de eso, Cris, cómo has resuelto o cómo estás resolviendo esas barreras y dificultades que enfrentas como mujer con discapacidad. Bueno, de donde quiera niña, por ejemplo, una de las primeras educadoras que tuvo en el sistema educativo regular le dijo a mi mamá que yo no servía para nada, ¿verdad? Esa fue su frase célebre con la que estuve lidiando por varios años porque era mi maestra, ¿verdad? De aquel momento. Posteriormente, como vos decís, una tarda bastante más desde las barreras del entorno para realizar las cosas, ¿verdad? Cuando yo estaba en el cole tenía que grabar las clases y luego llegar a transcribirlas a la par de una lámpara con pilot con hojas gigantes porque yo soy de baja visión, ¿verdad? Ya ahora sí no puedo hacer eso, casi no veo nada, pero en aquel momento era la forma en la que encontré para resolver, ¿verdad? Cuando entré a la universidad, parecido, porque fui a una universidad privada y la respuesta fue aquí nunca hemos tenido una experiencia con una persona en condición de discapacidad, entonces jueguesela como pueda. Un poquito más bonito lo dijeron, pero ese era el mensaje, ¿verdad? Y me tocó lidiar con las barreras actitudinales de mis profesores, ¿verdad? Con la molestia incluso porque grabara las lecciones, igual tenía que llegar a transcribirlas, tenía que escanear los libros en mi casa y a veces yo obviamente no los veo, entonces no me daba cuenta que estaban todas subrayadas las copias y cuando el lector de pantalla tenía que leerme el libro no leía nada y tal vez duré cuatro horas escaneando un libro, ¿verdad? Cuando tuve que buscar trabajo también, tardé muchísimos años, la gente me daba la puerta en la cara, ¿verdad? Como comentó Joyce, la gente te llama a las entrevistas, pero de ahí no pasas porque la gente cree que nosotras no podemos realizar las funciones de manera autónoma, de manera independiente, que nosotras no podemos, entonces ¿cómo hemos resuelto? Yo creo, dama, que a punta de golpes y de levantarnos, nos caemos, nos tiran al suelo muchas veces y nos toca sacudirnos el polvo, la tierra, llorar un ratito, pero después decir no me puedo quedar en el suelo, tengo que levantarme porque al final y al cabo los réditos de ese levantarnos es para nosotras mismas, es las metas que nosotras mismas nos coloquemos. Yo sí creo que hay luchas que una tiene que valorar cuáles vale la pena dar y cuáles no, ¿verdad? No puedo andar por la vida y pues resolviéndolo todo porque tampoco podemos asumir desde los roles de género esa omnipotencia que son todas las mujeres, ¿verdad? También tenemos que vernos como esas humanas que somos y que no lo podemos todo como vos decís, cuando depende del otro y del otro, es muy difícil, pero creo que la forma de resolver es luchando, siendo siempre valientes, siempre resilientes, sabiendo que las luchas de nosotras como mujeres en condición de discapacidad sean todos los días, el solo salir de la casa para muchas ya es todo un tema, ¿verdad? El ir al servicio de salud es todo un tema, el ir al banco, el ir al supermercado, cosas que para las personas sin discapacidad son muy sencillas, para nosotras se vuelven mucho más complejas y el tema es no quedarnos en que esa complejidad nos ataque, ¿verdad? Y nos quede, nos deje ahí paralizadas, sino empoderarnos de a poquitos, luchar y siempre tratar de vencer desde las posibilidades que tenemos desde la realidad, la vida colocando todos los días. Muchas gracias, Cristel. Carolina, ¿vos cómo has resuelto, cómo estás resolviendo las barreras y dificultades que enfrentas como mujer con discapacidad? Si vieras que, bueno, yo concuerdo con las compañeras y los comentarios anteriores, ¿verdad? En el caso mío, muchas veces yo me he sentido impotente, digamos, al ver, por ejemplo, que al buscar oportunidades laborales hoy por hoy, tanto por el hecho de ser mujer como también por ser joven, y además por tener una discapacidad, las personas creen que simplemente por eso vos no tenías la capacidad, la autonomía, como lo dijo la compañera anteriormente, para realizar las cosas de manera correcta o por vos misma, ¿verdad? Entonces, es muy difícil ver en el momento en que se cierran todas esas puertas y realmente, como te digo, muchas veces me he sentido, no sé, como atada de manos y pies, ¿verdad? Sin poder hacer nada, sin saber para dónde agarrar, y eso realmente es como decía la compañera, digamos, a pesar de que a veces uno se queda como sin saber qué hacer o cómo actuar, hay dos puntos muy importantes, uno es la red de apoyo de la que vos te rodeas, yo creo que una cosa muy importante es rodearnos de personas que nos apoyen, que nos impulsen a seguir adelante, que estén ahí todo el tiempo para ayudarnos, para motivarnos, y más allá de eso, que nos ayuden en conjunto, ¿verdad? a buscar soluciones, y como dijo la compañera, sí, muchas veces nos podemos sentir enojados, podemos sentir impotentes, podemos sentir tristeza, pero no hacemos absolutamente nada con sentirnos así y echarnos a morir y decir, no, es que ya ahí se me acaba todo, ¿verdad? no, yo creo que es válido caernos, es válido llorar, es válido sentir todo ese tipo de cosas como seres humanos que somos el normal, pero consiste en levantarnos las veces que tengamos que levantarnos y seguir adelante, seguir insistiendo, ser resilientes, ser perseverantes, también llenarnos de mucha paciencia, ¿verdad? porque yo siempre lo he dicho, en la vida todo es un proceso y todo lleva su tiempo, entonces, realmente se trata de eso, a pesar de que muchas veces no se nos den las oportunidades o no se nos abran las puertas necesarias, porque en el caso mío, digamos, como lo dijeron anteriormente también, en el caso mío, actualmente, yo me he sentido como muy frenada, ¿verdad? con varios proyectos y varias cosas que quiero sacar adelante por el simple hecho de que aún no tengo un empleo, ¿verdad? eso me ha frenado un poco, entonces, igual, es súper feo, ¿verdad? emocionalmente hablando, el hecho de saber que uno manda cualquier cantidad de papeles, que te llaman a cualquier cantidad de entrevistas y no pasa de ahí, ¿verdad? a pesar de esa impotencia y todo que uno siente, vuelvo al punto, es tener mucha paciencia y seguir luchando, seguir adelante que en algún momento se nos va a abrir la puerta, se nos va a dar la oportunidad cuando sea el momento para nosotros, pero sí es muy, muy difícil, digamos, de lidiar con eso y pues también resolver ese tipo de barreras que enfrentamos, ¿verdad? Samaris, tienes el micrófono apagado. Disculpe, apagué el micrófono porque he estado con un poco de tos, entonces, para no interrumpir, tengo una última pregunta para ustedes y es, ¿qué consejo o qué solicitud harían ustedes, bueno, a quienes nos escuchen, y a la sociedad en general, si pudiéramos desde este foro, desde este espacio, decir algo, ¿qué consejo, qué solicitud? Porque ya estamos viendo que, bueno, cómo ustedes resuelven, ¿no? Cómo, la respuesta es seguir, seguir luchando, sacudirnos del polvo, llorar un ratito, sentir lástima, pero echar para adelante, ¿verdad? Es que eso es lo que precisamente las hace a ustedes grandes, pero no es justo, ¿no? Que un entorno nos imponga tantísimas barreras a nosotras y a nuestros compañeros y compañeras también con discapacidades y por esta interseccionalidad de discriminaciones y pareciera que no nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando Christel dice una alcantarilla, una tapita que no estaba y se me fue el pie y casi, bueno, y tuve un accidente. Estoy segura que quien se robó eso no pensó para que pase ahorita más tarde algún cieguito, alguna cieguita que hay ahí, no, no pensó en eso, pensó en el material, esto lo vendo y hago plata. No estamos como en el imaginario. Cuando estamos pensando en un, en una persona para un puesto de trabajo y claro, se nos salen todos los prejuicios y vemos a estas muchachas que nos enviaron el currículo y decimos, pero ¿cómo va a ser esta criatura con esas sillas ruedas? O esta muchacha sorda, ¿cómo vamos a hacer para comunicarnos con ella? Ay, o esta muchacha ciega, pero ¿cómo va a ser con la computadora? No, no piensan cómo hicieron para estudiar, cómo fue que hicieron para salir adelante, ¿verdad? ¿Cómo lo resolvieron? Y además, ¿cómo podemos ayudar para que esto, cambie? Entonces, libremente, la que quiera iniciar, ¿qué consejo o qué solicitud harían o solicitudes a quienes nos escuchan y a la sociedad nuestra en general para cambiar esto? ¿Empiezo yo? ¿No? Sí, sí, está bien, dale, Cristal. Terminé, entonces no quería que fuera yo, pero bueno. Bueno, yo creo que esto pasa por una transformación cultural y tenemos que entender que la cultura la conformamos todas las estructuras sociales y todas las personas, hombres, mujeres, ¿verdad? y pasa por esa conciencia, por esa empatía donde las personas que nos están escuchando y viendo empecemos por informarnos, por entender qué significa la discapacidad desde la definición que vos planteaste al inicio, de entender que la discapacidad está mucho más allá de la persona, ¿verdad? Que está en esas barreras de las cuales muchas de esas personas que nos pueden estar escuchando pueden ser partícipes el día de mañana en esa tapita robada, en ese empleador que te dice no porque no podés, no porque no hay rampas, no porque la computadora no tiene, no habla, ¿verdad? Es empezar por granito de arena creo yo, ¿verdad? Que todos empecemos, tratemos de poquito en poquito ir generando ese cambio, ese romper estos paradigmas y estos estereotipos y creo que eso pasa en la identización y eso implica informar para empezar. Muchas gracias, la información como un consejo clave. Sí, ¿alguna de ustedes, chicas, Caro, Joyce? Sí, si me gusta, continúo yo. Ok, muchas gracias. Sí, bueno, realmente para seguir, digamos, con la misma línea de lo que dijo la compañera anterior, yo estoy muy de acuerdo, digamos, creo que en primer lugar esto requiere de una transformación cultural y social enorme, ¿verdad? ¿Cómo podemos empezar a realizar este cambio? Yo creo que, por ejemplo, desde la educación, ¿verdad? De los niños en nuestras casas, los papás, tienen que encargarse siempre de informarlos, de explicarles y de educarlos a nivel general, ¿verdad? Dejándoles claro, pues, que nadie es más que nadie y nadie menos que nadie, o sea, una condición física independientemente, bueno, una discapacidad en general, este, no te hace menos capaz que, una cantidad de personas que no tienen las vivencias que nosotros tenemos a diario, ¿verdad? Y aparte, pues, de lo que es una educación desde la casa, ¿verdad? Creo que también depende mucho de una cuota muy alta de empatía de las personas, ¿verdad? Empatía de las personas hacia nosotros, respeto de las personas hacia nosotros, porque yo creo que, si las personas tienen un poquito más de empatía, precisamente, van a ayudarnos, ¿verdad? O van a aportar su granito de arena, como dijo la compañera anteriormente, para buscar soluciones, para generar cambios, ¿verdad? desde el puro comienzo, entonces, yo diría que un poquito más de empatía, un poquito más de respeto, información también es muy importante, yo creo que mucha de la, digamos, de la limitación mental o de las creencias que las personas tienen tan limitadas, este, al verlo a uno con una condición diferente, es por falta de información y propiamente por desconocimiento, yo creo que si las personas se informaran y nos dieran, o sea, se dieran a sí mismos la oportunidad de conocernos realmente como somos, ¿verdad? Porque, como dijeron anteriormente, la discapacidad va más allá de una condición física, o sea, yo creo que lo más importante es lo que tenemos siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, entonces, yo creo que también es como que las personas no nos dan esa oportunidad de expresarnos, de conocernos, este, entonces, yo creo que algo muy importante, algo clave, es muchísima, muchísima empatía, ¿verdad? Porque yo creo que al sentir empatía vamos a buscar soluciones y vamos a tratar de ir erradicando por completo todas esas barreras, ¿verdad? Que tenemos las personas con discapacidad, más aún nosotras, ¿verdad? Siendo mujeres, entonces, yo creo que ese es el punto más importante. Gracias, Caro. Joyce, ¿qué consejo, qué solicitud nos darías para cambiar esto? Bueno, yo creo que lo mejor es que todas las personas deben respetar a las demás personas y a las personas con discapacidad, que deben de pensar que somos iguales, no que nadie es menos o más que nadie. Las personas con discapacidad somos igual que cualquier otra, con o sin discapacidad somos iguales. Creo que es eso. Muchas gracias. Entonces, resumiendo los aportes de ustedes, muchachas, diríamos que la información es una palabra que se repite ahí como clave, la información de parte de los que no están en situación de discapacidad acerca de la discapacidad para romper prejuicios, estereotipos, desde quitarnos el pobrecita, pobrecito, ¿verdad? Que tanto daño nos hace en este país, hasta esas cuestiones como estacionarse en la rampa, yo no sé por qué la gente en carro busca y parece como que no ve la rampa, siempre que uno va a ocupar la rampa tiene un carro atravesado o está la gente parada conversando con toda la acera justo en la rampa, yo a veces digo, ¿pero qué será lo que tiene esa inclinación de la rampa que a la gente le gusta pararse ahí? Entonces, desde ahí, ¿verdad? Desde esa información hasta nosotras mismas, las personas con discapacidad acerca de cuáles son nuestros derechos y cómo podemos hacer estas luchas, ¿verdad? Porque a veces nos, nos, se abusan porque no tenemos la información, ¿verdad? De cómo hacer, de si esto es un derecho o esto es un capricho, si yo, no sé, por decirles algo, recuerdo que tenía que hacerme un papá Nicolau y la doctora me puso a firmar un papel que decía que no me había podido hacer el papá Nicolau porque yo no me podía subir a la camilla, o sea, el problema era mío, yo no podía subirme a la preciosa camilla contra la pared diminuta que ellos tenían ahí y yo le dije, no, yo no voy a firmarte esto, pone ahí que no me puedo subir porque la camilla es inaccesible y te lo firmo, pero es ese tipo de cosas, tenemos que estar informadas y tenemos que estar peleando, incluso por cosas tan básicas, ¿verdad? Como un examen de salud, ¿verdad? Eso por un lado, por otro lado mencionaban empatía y respeto, Carolina insistía mucho en esto de la empatía y el respeto y Joyce también lo mencionaba, el entender lo que decía Carolina que nadie es más que nadie ni menos que nadie y el creérnosla a nosotras también, ¿no? El que nosotras no somos menos que nadie ni más que nadie tampoco y es que no solo como personas con discapacidades como mujeres muchas veces como no cumplimos con los estereotipos que se espera para las mujeres, no sé, la idea de que tenemos que cuidar de otros como si nosotras no pudiéramos cuidar de otros lo cual es un terrible error si podemos, yo sé que Joyce cuida a su gatito de una forma lo consiente más de la cuenta, lo sé por el Facebook que me chismea todo de ella con sus gatitos su famoso gato, podemos cuidar de otro ser humano también, de una mascota y de nosotras mismas y eventualmente vamos a ocupar apoyo para hacerlo pero el que como mujeres se nos niegue esa posibilidad de tener amigos de tener amigas de tener pareja de tener una vida de romper corazones y de que nos rompan el corazón igual que al resto también, ¿verdad? y no solo el empleo y la represión o el acceso a la información no a la comunicación yo quisiera agradecerles muchísimo en primer lugar su apertura este como como contaron las cosas y tal vez abrir el espacio acá para para preguntas y comentarios de nuestras compañeras y compañeros que nos acompañan hoy en el chat gracias Damaris si nos pueden compartir en el chat si tienen alguna consulta o algún comentario también indicarles que en la parte inferior de la pantalla van a ver tres puntitos que dicen más ahí hay una opción que se llama reacciones entonces si alguna persona quiere abrir micrófono para hacer una consulta o un comentario puede indicar ahí en una con una reacción y nosotras nos entregamos de abrirle micrófono para que nos pueda compartir sus dudas o consultas ok tengo a Lina por acá vamos a ver a Lina creo que ya lo puedes activar adelante buenas noches bueno quiero también pues sumarme a todo lo que han dicho con un comentario soy una mujer con discapacidad motora tengo 63 años y en este momento además de todo estoy pasando por un proceso un proceso oncológico hace 5 años me habían diagnosticado un cáncer de mama y esto ocurrió precisamente porque en el momento en que tenía que hacerme la mamografía estaba movilizándome en silla de ruedas porque tenía 5 meses de operada de una médula anclada y entonces no me pude hacer en ese momento el papá Nicolau y unos 4 meses después que ya me lo hice me encontraron el cáncer en este momento además bueno hice metástasis y estoy con tratamientos y pues cada cita es esa misma lucha de como lo mencionaban antes viene solita y si voy a acompañar le hablan a la persona que me acompaña y le dicen deje la silla de ruedas y vaya exactamente tratada como un chunche y a veces lo más doloroso es darse cuenta que los médicos a veces son los que tienen más prejuicios con respecto a nosotros y son los que más nos discriminan más nos rechazan más hacen comentarios realmente a veces muy tontos y es muy cansado porque ya es suficiente con tener que ir a tratamientos a pasar momentos a ratos bastante dolorosos como para que también uno sea tratado con discriminación muchas gracias gracias al muchas gracias al y veo la mano levantada de anna murillo le solicite reactivar el auto hola hola perdón es que se me había perdido el líquor si mi nombre es anna murillo felicitarlas a todas porque de verdad somos un montón de campeonas a cristel yo si la conozco mi nombre es anna marieta estamos en un grupo de whatsapp con miras a algo de una sucedió si de verdad escuchando hace un rato al principio a doña maris mi esposo estaba a la par mía y me dijo que por qué iba a ser más difícil para una mujer la discapacidad que para un hombre si a la mujer más bien se le chimía más y entonces me quedó la duda y yo tiene hasta cierto punto tiene razón pero yo le dije ellos tenían que irse mi hija y mi esposo para una clase de karate entonces me quedo analizando yo en realidad si es más difícil porque estoy un hombre por ejemplo yo conozco más hombres no vivientes que mujeres y la mayoría de esos hombres tienen quien los chiné quien les haga el oficio quien les haga todo y yo soy madre si bien es cierto solo tengo una hija pero nosotros tenemos un emprendimiento en hidroponía es agricultura 100% y hay que estar todos los días a las 3 de la mañana afuera yo tengo una discapacidad visual pero lo mío es baja visión gracias a Dios todavía aunque tengo una sequería nocturna entonces yo me ponía a pensar o sea no tiene razón la madre porque de verdad que digamos un hombre sin una pierna o lo que sea también igual son muy chineados pero a nosotros nos toca el oficio vivimos en una sociedad patriarcal donde nos han enseñado que la mujer tiene que hacerlo todo mi esposo es súper cargalase de todo no les voy a decir que no pero igual uno se pone a ver que de verdad que siempre estamos en desventaja porque si usted tiene sea sea una persona con todos sus sentidos bien puestos como quien dice verdad porque yo creo que lo que tenemos son capacidades especiales o diferentes yo no me siento menos que nadie como dice esta muchacha Joyce o sea todos somos iguales y merecemos las mismas oportunidades pero igual o sea la mujer siempre tiene que estar ahí al frente del cañón fue la que escuchó el despertador en la madrugada fue la que escuchó el chiquito llorar fue la que casi siempre verdad y tras de todo con una discapacidad y fue pucha somos súper mujeres a mí que no me vengan con el cuento de que no me he dedicado no tengo mucho estudio ni conocimiento de lo que son derechos humanos y además he querido meterme más en el tema porque en realidad soy muy nueva en esto pero gracias a lo que he vivido en los últimos años yo voy por la calle con mi bastón porque yo no tengo campos visuales sea de día o de noche lo llevo o sea que vaya con mi esposo sola o sea siempre lo ando me costó mucho dar ese paso pero lo di y me he encontrado con muchas barreras como decían hace unas estructuras o lo que sea o personas que se le quedan a uno viendo y uno siente la mirada encima ¿verdad? y y yo digo o sea yo he reclamado he hecho publicaciones en redes sociales y demás y la mayoría de las veces lo que recibió no son ofensas una vez vi una moto le tomé una mi esposo me ayudó le tomé una foto estaba en la acera y yo quedo así a esa señora le regalaron la licencia y le salió un tamal porque yo no sabía que la moto me quedaba en la acera y hice la publicación y un primo que no vive en Costa Rica me dijo es que estás tan gorda que no cabes me dio tanta cólera porque ahora sí tengo sobrepeso antes no tenía cuando me hice esa aplicación no lo tenía y yo dije pues pucha o sea de verdad que a ese huerto también le regalaron la licencia y uno ve todos los días o sea nosotros vamos una vez a la semana a Grecia se mandados casi siempre va mi esposo solo pero cuando yo voy siempre me pasa algo en Chile siempre tengo que ver con la ley si te me estoy diciendo de algún lado y es un vacilón porque después me dice pues es que usted se enoja le digo todos los niños no tienen tanta capacidad para entender ese tipo de cosas y aún así los niños tienen entienden más que los adultos Ana qué lindo tu comentario y qué importante tal vez para para contarte la pregunta que hacía tu esposo para sumarle para que le contestan bien por qué o sea por qué es que digo esto bueno es que por ejemplo si tenemos un niño con discapacidad y una niña o un joven y una joven es más probable que mandemos al muchacho a estudiar que a la muchacha nos da más miedo de que a la muchacha le pase algo le hagan algo claro porque somos mujeres y igual que el resto estamos arriesgando violaciones ofensas robos todo lo que vivimos las mujeres verdad entonces la familia para protegerla la sobre protege y no la manda a estudiar por ejemplo o a la hora de conseguir empleo entre elegir entre un hombre con discapacidad y una mujer con discapacidad por lo general se van a ir por el hombre igual por qué por género igual que normalmente entre una mujer y un hombre con currículum igual es más probable que escojan al hombre porque a la mujer se embaraza la mujer va a pedir licencias para cuando los chiquitos se enfermen etcétera esos conceptos de género que hacen que tengamos menos posibilidades y si a esto le sumas discapacidad o sea es que esta muchacha Carolina va a pasar incapacitada según la gente verdad porque es una mujer este y si cuida chiquitos y si tiene que hacer esto y además tiene discapacidad y entonces son estos prejuicios y estos estereotipos los que hacen no que nos chineen más que nos sobreprotejan y la sobreprotección es una forma de violencia porque nos limita nos nos cierra ahora qué importante Ana que usted no se enoje yo la invito para que sea parte de Alamud la Alianza Latinoamericana de Mujeres o sea parte de DITSU las organizaciones a las que pertenezco y de Inclusión Isidreña la invitaría a ustedes de San Isidro Heredia pero me imagino que no porque es importante que como como mujeres y como personas con discapacidad estemos unidas y nos informemos para ir haciendo de esta lucha no una lucha aislada de cada una por allá perdida como sino juntas juntos para hacer que las cosas pasen muchísimas gracias Ana muchas gracias Ana tenemos algunos comentarios en el chat bueno Eugenia Rodríguez nos dice todas son un verdadero ejemplo de fortaleza y resiliencia también Sandra Garvey nos comenta yo considero que estos foros son muy importantes para conversar de una realidad que no cambia lamento escuchar a estas chicas exponiendo sus circunstancias las mismas con las que he lidiado con las que ha lidiado mi hija por años creo que lo más grave es ignorar a la persona con discapacidad y sus necesidades en todos los ámbitos sociales sobre todo el educativo pero inclusive en oficinas gubernamentales no hay una escucha real de la problemática real contra la que se lucha todos los días muchas gracias muchas gracias a Sandra por el comentario Yoconda nos comenta que muy linda la explicación también y Laura Alfaro dice que felicita a las guerreras muchas gracias a todas por sus comentarios y vamos con la última participación de Natalia Vargas adelante Natalia Natalia veo tu micrófono encendido pero no te escuchamos vamos a ver si nos puede hablar Natalia Damaris tiene el micrófono parado qué mala costumbre la mía será que a Natalia se le cansó la mano de estar levantada mientras regresa Natalia o la podemos escuchar yo quisiera agradecerle a Sandra Garvey también su comentario bueno a las personas que hicieron comentarios en el caso de Sandra que la conozco personalmente sé que esta es una lucha que se vive no solo desde las mujeres o desde las personas con discapacidad sino desde nuestras familias y casi siempre cuando digo familias casi siempre hay mujeres otra vez involucradas mamás hermanas esposas que se ven de alguna manera también limitadas en sus posibilidades de obtener un trabajo de acceder a los servicios de cuido de los menores de edad etcétera por tener una persona en condición de discapacidad en su familia y esto es algo que también tenemos por lo que tenemos que cambiar y luchar por por esta igualdad ahora en el día de las mujeres vamos a ver por esta igualdad entre hombres y mujeres que es tan necesaria para todos y que nos cae también a todos ¿no? y también para las las mamás las las otras mujeres los otros familiares pero en particular mujeres que están apoyándonos y apoyando a sus hijos con discapacidad y que también viven estas discriminaciones somos un grupo grande de mujeres si se dan cuenta que estamos como en la oscuridad como que detrás del telón como que no nos vemos y es necesario poner al frente poner las cartas dice Natalia que está con problemas de micrófono ¿será que puede escribir? y tal vez nos puedan hacer la consulta por el chat o el comentario o intentar en la parte inferior donde está el iconito de micrófono para ver si es que tienen que activarle alguna función para poder participar muy bien mientras tanto les voy a comentar que en el espacio de chat les estamos compartiendo un enlace para que nos puedan comentar que les ha parecido la actividad del día de hoy todos sus comentarios son muy importantes para nosotras no les va a tomar más de cinco minutos le agradecemos que lo puedan completar Natalia pudiste intentar tener el micrófono abierto pero no te escuchamos todavía no todavía no te escuchamos si no nos puedes compartir por el por el chat ah bueno que bien comentario dice en realidad era un comentario debido a que yo tengo una sobrina con discapacidad muy bien Natalia lo intentamos muy bien ah bueno bueno y felicitar a Cristel Carolina y a Joyce Génesis nos dice agradezco sus espacios llenos de mujeres que inspiran a todas un abrazo muy bien muchísimas gracias a todas las personas que participaron con sus comentarios con sus preguntas y también compartiéndonos sus experiencias muy bien continuamos entonces con el espacio muchas gracias a Damari a Cristel y a Joyce también por acompañarnos el día de hoy y bueno antes de continuar les quisiera comentar que el día de mañana continuando con el tema de la participación de las mujeres en distintos ámbitos queremos compartir la charla el papel de las mujeres en el cuido del ambiente la actividad sería mañana martes 7 de febrero por la plataforma Zoom de igual forma a las 6 de la tarde en el espacio de chat les hemos compartido el enlace de inscripción por si nos han inscrito y desean acompañarnos lo puedan hacer el día de mañana les estaremos compartiendo de igual forma el enlace para que se puedan conectar muchas gracias y bien queremos hacer entrega de un certificado de agradecimiento a Damaris a Joyce a María a Cristel y a Carolina por su participación en esta charla vivencias de mujeres residentes con discapacidad firmada por nuestra vicerectora Eugenia Rodríguez Ugalde y bueno agradecerles a todas este diálogo abierto y esta escucha activa para compartirnos sus viviendas tal vez sería importante leer lo que dice el certificado para que Cristel gracias Damaris dice confiere certificado de agradecimiento a en este caso a Cristel por su participación como expositora en la actividad virtual vivencia de mujeres resilientes con discapacidad promovido por el proyecto Nosotras el día hoy 6 de marzo firmado por nuestra vicerectora y también se adjunta una frase de nuestro fundador Miguel Ángel Castro Carazo y dice llevemos a la par de nuestros estudios profesionales la mirada puesta en todo aquello que es noble grande y generoso volvemos nuestra mente con ideas sanas y optimistas porque la vida es buena y bella para quienes se disponen a vivirla portando en su corazón un espíritu de bondad y de amor muy bien muchas gracias a todas aquí les compartimos los certificados muchas gracias por su participación el día de hoy muchas gracias a la universidad de Castro Carazo nuevamente por este certificado por este espacio tan valioso y por los esfuerzos que está haciendo la universidad por hacer inclusión educativa soy testiga fiel de eso y de verdad agradezco muchísimo que universidades privadas se estén apuntando un 10 en estos temas tan importantes que hacen que muchas personas también con discapacidad tengamos mayores oportunidades así es que muchísimas gracias Ivania nuevamente muchas gracias Damaris muy bien y comentarles también además para quienes nos acompañan hoy o desean seguir acompañándonos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales tenemos el facebook de bienestar estudiantil Castro Carazo y el facebook de la universidad Castro Carazo también el instagram donde nos puedan seguir y ahí publicamos información acerca de las actividades de las charlas y los talleres que realizamos durante todos los meses y nos pueden seguir también a las personas que son estudiantes activas pueden ver nuestros correos de parte de bienestar estudiantil donde también compartimos información para que se puedan sumar a las actividades y para las personas estudiantes activas también cuentan con la U siempre cerca con boletín estudiantil que también les brinda mucha información de los distintos servicios de la universidad y las actividades que se realizan desde las distintas áreas así que si aún no nos siguen les invitamos a seguirnos y estar atentas a todas nuestras actividades muy bien finalmente agradecerle a todos y todas por acompañarnos el día de hoy por su puntualidad y su participación les esperamos en nuestras próximas charlas que tengan muy buena noche y y y y y